hola buenas noches a nombre de inglés corporativo les doy la más cordial bienvenida a nuestra nueva videoconferencia como les ha ido cuéntenme hola cómo están araceli cómo me le va con la plataforma cuéntenme pues ya avance un poquito ya estoy en las cinco en los ejercicios del presente continuo donde maría si las preguntas marie su y me marie mary is listening to the music en estos en eso me he quedado muy bien la felicito no hemos tenido inconveniente en algún ejercicio en particular que quiera usted que vayamos precisamente en ese porque allí me he quedado porque me salió la mayoría mala entonces no sé cómo responder y cuando marie está nadando cuando marie está manejando una bicicleta o cuando está conduciendo yo pongo marie y swimming pero me sale mala muy bien con mucho gusto en este momento nos movemos para allá ese lo único que ese ya lo tenemos desarrollado porque lo hicimos un día de la semana anterior sin embargo vamos a en este momento y si alguien más tiene otro ejercicio aquí mismo estamos vamos a ver vamos a ver a la celi estamos en el número 5 tiene usted el número del ejercicio creo que es el 5 5.13 creo que es el segundo ejercicio ok el 5.4 vamos a ver entonces este es de la hora no verdad no pero pero es del presente continuo donde aparecen las figuritas allí dice que está haciendo quien está desayunando es una de las preguntas pero no es ok pero no es pero no es no es no es listening listening no son de figuras ok vamos a ver aquí entonces este es nadando y este es ok muy bien no entonces aquí está desayunando ok vamos a ver entonces vamos a ver who's sleeping now victoria is sleeping now vamos a ver acá what is what's marcos wearing vamos a ver dónde está marco acá estamos ok vamos a ver cuál será he's wearing pajamas he wearing pajamas he's wearing pajamas cuál de las tres me ayudar a salir he's wearing very good muy bien josué he's wearing porque recuerde que el presente continuo vamos con el verbo to be y el verbo en ing ambos vamos a ver la siguiente who is having breakfast vamos a ver who is having breakfast veamos acá mire new york city seven a.m. he's having breakfast okay vamos a ver entonces tenemos entonces acá no mira vamos a ver no dejamos espacio iniciamos con mayúscula su en tom dígame lo que sigue no porque is solamente es para una persona para yo para sí pero aquí tenemos dos su en tom ar muy bien ar que más ar are having are having muy bien having breakfast y luego vamos ponemos el punto verdad porque aquí no lo tenemos vamos a ver what's celia wearing vamos a ver aquí what's celia wearing que está usando ella vamos a ver she is wearing a suit she is wearing a dress she is wearing jeans cuál será acá she is wearing a suit yes very good vamos a ver tenemos que asegurarnos que quede marcado recuerda bajamos entonces why are james and anne having lunch veamos acá james and anne they are having lunch here vamos a ver por qué why why at noon Sí, pero le están preguntando por qué. Vamos a ver, James and Ann are having lunch because it's noon. James and Ann are having lunch because it's noon. James and Ann are having lunch because it's noon. ¿Cuál de las tres entonces? Three. This one, ok. Vamos a ver entonces. Where is Andre working? Vamos a ver, Andre here. ¿Dónde está Andre? Moscow, ¿verdad? Vamos a ver entonces. Where is Andre working? He is working in Spain. He is working in Moscow. He is working in London. Nos quedamos acá, ¿verdad? Yes. Ok, very good. Vamos a ver qué tal nos va. Muy bien. Muy bien, correcto. Todos lo tuvimos bien. Ok, Araceli, ¿estamos bien al momento? Sí. ¿Sí? Sí. Ok, muy bien. A ver, ¿alguien más tiene algún otro ejercicio en la plataforma y quisiera que lo viéramos juntos? Fíjese que yo estaba viendo el siguiente ejercicio también, donde me pregunta qué está haciendo Mary porque es de los de listening. Que se escucha que está nadando, que se escucha que está nadando, que está jugando play tennis. Ok, ese es el que ya habíamos hecho. Lo que le quiero decir con esto es que ya lo vamos a encontrar acá desarrollado, pero ahorita mismo nos movemos para acá. Con mucho gusto. Con mucho gusto. Este es, ¿verdad? Este es, ¿verdad? Ok. Hay que escuchar y responder, sí. Sí. Vamos a ver entonces. Nos vamos a la otra ventana, dijimos, para poderlo escuchar en el caso, ¿verdad? Y luego nos venimos, acá está. Answer questions about each sound. One. What's Mary doing? Two. Driving, right? What's Mary doing? Swimming. Swimming. She's swimming. Three. Okay. What's Mary doing? She's eating. Very good, Mario. Very good. Four. Four. What's Mary doing? Seven. I can't say that. Kiss. Watching. Watching. Good. Five. What's Mary doing? What's Mary doing? What's Mary doing? Dancing. 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 She's riding a bike. She's riding a bike. Dancing. 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 tenis, ok, very good. Now, what can be here? Necesitamos que pongamos aquí el cuidado con los detalles y cuáles son los detalles. Aquí no tiene que haber un espacio antes que usted empiece a escribir, en la inicial va en mayúscula, el apóstrofe tiene que ser el símbolo de apóstrofe, no tiene que ser la tilde, por ejemplo, porque ahí la plataforma no se la reconoce. Y mira, al final usted ubica los puntos, ¿verdad? Para cerrar la oración. Entonces, esos son como los detalles que hay que cuidar, Aracel. ¿Estamos bien al momento? Sí, me imagino que algún punto no puse porque me salieron malas algunas. Ah, ok. Bueno, ahí es de que vayamos a revisar. Sí, hay que tener cuidado en eso. Sí, sí, sí. Muy bien. ¿Hay algún otro ejercicio? Buenas noches. ¿Cómo está Lisette? Buenas noches. Bien, gracias. Fíjate que ya me conecté cuando había comenzado el ejercicio anterior, pero tengo dos manos del ejercicio anterior y quisiera hablar nuevamente. Con mucho gusto. Vámonos, regresémonos. Claro que sí, para eso estamos acá. Gracias. Veamos entonces. Estamos hablando de... De las oportunidades. De las oportunidades. Sí. Esta es, ¿verdad? Este es el ejercicio que usted menciona. Sí. Ok. Entonces, a mí me llamaron el de... En... 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 ¿Quiénes están como desayunando? Ah, ok. Vamos a ver. Vamos a ver de estos dibujos. ¿Quiénes están... ¿Quiénes están comiendo? Sue en Tom y James en Anne. Ajá. Pero usted si se fija las horas acá. Este es siete de la mañana y este es al mediodía. Entonces, ¿quiénes están desayunando? Sue en Tom, ¿verdad? Por la hora. Sí. En Tom. Ajá, muy bien. Y entonces... Quiero ver su respuesta porque... Ok. Acá está. Sue en Tom are having breakfast. Y luego usted termina con el punto para cerrar la oración. Ah, gracias. ¿Estamos bien ahí? Sí, sí. Solamente tenía así en Tom. Ah, ok. Sí. Vamos entonces con la correcta... Con la respuesta larga, ¿verdad? Completa. Sí. Ok. ¿Hay alguna otra por acá? Solamente esa. Muy bien. Con mucho gusto. ¿Hay alguien más que quiera que veamos algún ejercicio en particular? ¿Verdad? ¿No? Ok. Muy bien. Cuando vayamos avanzando un poquito más, vamos a seguirle preguntando. Muy bien. Si hay algo, usted me detiene y me dice, teacher, necesito que veamos el ejercicio tal y usted sabe que nos venimos a la plataforma. Muy bien. Muchas gracias. Con mucho gusto. Entonces, empezamos ahora, section five. ¿Puedes imaginar eso? Section five. Ok. Then, we are going to study, to practice the first topic in section five, the time. Telling the time. What time is it? Vamos a empezar con la hora y entonces tenemos aquí como un resumencito, ¿verdad? De todos los escenarios que vamos a ver. Importante. Para la mayoría de escenarios que tenemos acá, podemos tener nosotros más de una opción para decir la hora. Entonces, vamos a estar... Muy bien. Vamos a estar entonces enterados que vamos a tener más de una opción, ¿verdad? Veamos entonces acá. Cuando tenemos la hora en punto, acá, por ejemplo acá, entonces decimos, it's one, se menciona la hora, it's one o'clock. 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 Yes. It's two o'clock. Si son las cinco en punto, ¿cómo decimos? It's five o'clock. It's five o'clock. Very good. ¿Y si son las diez en punto? It's ten o'clock. It's ten o'clock. Very good. ¿Y si son las cuatro en punto? It's four o'clock. It's four o'clock. Very good. ¿La una en punto? ¿La una en punto? It's one o'clock. It's one o'clock. One o'clock. Very good. It's one o'clock. Muy bien. Vamos entonces. Vamos avanzando. Siguiente escenario. Cuando vamos a dibujar una línea imaginaria acá, a la mitad del reloj, entre el doce y el seis. Y vamos a imaginar, y vamos a ubicar la aguja que nos da los minutos únicamente de este lado. En este paso, vamos nosotros a decir entonces, la una y cinco, ¿verdad? It's one o'clock. Usted menciona el o' cuando usted da los minutos entre el uno y el nueve. Y la otra forma es cuando usted dice, primero dice, la cantidad de minutos que ya pasaron. Después de la hora. It's five after one. It's five after one. Muy bien. Entonces, tenemos esas dos formas. Vamos a ver. Let's repeat. It's one o'clock. It's one o'clock. It's five after one. It's five after one. Very good. ¿Estamos claros al momento? Yes. Okay, good. Vamos a ver. Seguimos entonces. Les recuerdo que teníamos aquí una línea imaginaria. Y ahora vamos a dibujar otra acá. Imagínese usted que hemos partido cuatro partes. Entonces, ¿qué pasa aquí? Aquí estamos. Mételo, es quítale lo grande. Aquí estamos entonces, que tenemos aquí una cuarta parte de la hora. Y entonces decimos, ya no decimos, podemos decir quince, quince minutos, o podemos decir un cuarto de hora. ¿Qué pasa cuando la aguja ya llegó a la mitad? De la hora. Estamos en la mitad. Estamos en los treinta minutos. It's one thirty. Can we please? It's one thirty. It's one thirty. It's one and a half. 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 Yes. It's one thirty or it's one and a half. It's one thirty. It's one and a half. It's one thirty. It's one and a half. Okay, vamos a ver. Recordamos cómo decimos el número treinta. Thirty. Usted usa su lenguaje en medio de los tiempos. Thirty. Thirty. Ok, vamos a ver entonces. Vamos a ver, teníamos, recuerdan, una línea imaginaria acá, a la mitad del reloj. Entonces, ahora vamos a encontrar la aguja que nos da los minutos de este otro lado. Ahora, cuando estamos acá, nosotros decimos los minutos que ya pasaron de la hora. Pero cuando estamos de este otro lado, vamos a decir los minutos que faltan para llegar a la siguiente hora. Entonces, acá podemos decir, por ejemplo, los que ya pasaron. It's one forty. Usted se concentra acá. It's one forty. Muy bien. O usted puede decir los que hace falta. It's twenty. Aquí faltan veinte. It's twenty to two. Very good. It's twenty to two. It's twenty to two. Muy bien. It's twenty to two. Very good. Yes, very good. Ok. ¿Estamos bien? Yes. Ok. Sí. Muy bien. Vamos entonces. La última, el último escenario que tenemos acá. Cuando teníamos que nos hace falta, se acuerda un cuarto de hora para la siguiente hora. Entonces, podemos decir. It's one forty five. Que ya pasaron cuarenta y cinco. Miren. It's one forty five. It's one forty five. It's one forty five. Or it's a quarter to two. It's a quarter to two. Very good. It's a quarter to two. Lo que hace falta para la siguiente hora. Ok. ¿Estamos bien aquí? Yes. Yes. Ok. So, I need you to please take a picture here. Ready? Ready. 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 Very good. Vamos a ver. Le voy a presentar una imagen. Esta. Vamos a ver. Sí. Muy bien. En esta. Tomemos la imagen y vamos a ir a practicar. En esta imagen. Están duplicadas las horas para que practiquen uno y el otro. Uno y el otro, ¿verdad? ¿Listos? Yes. Yes. Very good. ¿Cuál es la pregunta que vamos a hacer? ¿Cuál es la pregunta? What time is it? What time is it? Very good. What time is it? Very good. ¿Me lo llevo entonces? Yes. 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 Yes, I'm ready. Okay. Very good. Vamos a ver. Okay. Let's go. Let's go. Okay. I sent you the invitation. Please, click on join. Click on join. Click on join. Okay. Very good. Araceli, please. Click on join. And Ivan, please click on join. Araceli, ¿me confirma si recibe la invitación, por favor? Ivan. Okay. Great. Espinosa. Okay. Okay. No. Está o no está? No está. Okay. Empieza en Herbert y Kenya. Okay, teacher. Vamos a ver. Kenya, comparte la imagen con usted. Voy a buscarla. Okay. Aquí está. Only, solamente la de los relojes o la 12? La de los relojes. Okay. Okay, cabales. Empezamos con la primera columna. Por ejemplo, what time is it? ¿Cómo vamos a hacer ahí? ¿Cómo nos podemos preguntar? ¿O cómo? One, two, three, quizás. Ahí se ve bien. Hola. Ustedes deciden si van horizontal, vertical, para que todos vayan en orden. Ah, sí. Ahí, ahí. Ahí está bien. Iván. ¿Estamos practicando acá, Iván? No se escucha, Iván. No se escucha, Iván. Usted sí. Iván, ¿será que no se escucha? Vamos a ver. Déjeme ver entonces. Me la voy a llevar a otro grupo, Lizeth. Bueno, gracias. Gracias. Okay, ahorita ya le mando la invitación. Ya se le envíe. Muy bien. Muy bien. Solo desastrenamos así. ¿Predamos? O podemos mover. Sí. Sí, esto. Okay, very good. Ahora, pregúnteme. In the first, ¿verdad? Okay, what time is it? It's one o'clock. What time is it? It's two o'clock. What time is it? It's four o'clock. What time is it? It's five o'clock. Okay. Okay. Second. Now in the second. Okay. What time is it? Okay. It's one o'clock. Okay. What time is it? It's three o'clock. Three. Three o'clock. Okay. Okay. What time is it? It's four o'clock. Okay. What time is it? It's six o'clock. Yes. Very good. Only un o'clock, baby. Yes. Okay. Yes. Muy bien. Ahora, ¿saben qué? Les voy a compartir otra imagen. Voy a interrumpir lo que han compartido ustedes. Okay, teacher. Para compartirles otra imagen, ¿ok? Vamos a ver acá. Okay. Acá mismo, para que se puedan quedar practicando. Como ya podemos, dije, les pongo otra más difícil. Aquí estamos, mira, aquí sí hay horas variadas. Ya ve. Tome, por favor, la captura. En este momento. Ahorita, para hacer. Okay. ¿Ya estamos listos? Thank you, thank you. Yes. Okay, muy bien. Thank you, Luke. Vamos a ver, sigamos entonces. Voy a compartir. Excelente. Two o'clock. Okay. Siguiente. What time is it? Una consulta. ¿Es it? ¿O solo it is? ¿O es solo it? It's. 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 It's o'clock. It's o'clock. It's o'clock. Sí, o'clock. Así es, sí. Bueno, lo voy a interrumpir porque les quiero mostrar otra imagen para que puedan seguir practicando, okay? Okay. Increíble. Muy bien. Vamos a ver entonces, acá. Dejo de compartir yo. Ya la interrumpí. Ajá, está bien. Okay, vamos a ver. ¿Me le pueden tomar captura de pantalla a esta, por favor? Sí. Ay. Espéreme, ticho. Okay. Bye. Bye. ¿Ya estamos ahí? Sí. Okay, bueno, entonces, los dejo practicando con esta, ¿sabes? Okay. Bien. Okay. Okay, Jose, what time is it? It's one o'clock. What time is it? It's one... One... It's a quarter after one. Okay, muy bien. Lo voy a interrumpir porque quiero mostrarles otra imagen para que se queden ustedes practicando, okay? Vamos a ver. Vamos a ver. Eso. Por favor, toman captura de pantalla acá para que puedan quedarse practicando con esta imagen. Okay. Okay. Ready? Ready. Okay. Ready. Muy bien. Bueno, los dejo practicando entonces. Gracias. Okay. ¿Sabes? Vamos a compartir. It's one o'clock. Good. Profe Reyes, what time is it? It is two o'clock. It is two o'clock. Two o'clock. Okay. 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 I'm sorry, I will interrupt you because I need to share with you another picture. All right? What? I am... I will interrupt you. Aquí los estoy interrumpiendo porque les quiero compartir esta otra hoy. Okay? ¿Podemos compartir? Okay. Okay. La tomamos y estamos ya practicando con ella. Okay. Ahorita, permítame. Sí, sí, claro. Ah, okay. Okay. Ready? Ready. Okay, very good. Okay, bueno. Seguimos entonces. Muy bien. Yo la voy a ver si la acompaño. Okay, veamos. Twenty. Twenty. What time is it? It's... It's... It's one... No, aquí sería. Ahí es donde aplicamos, ¿verdad? No, aquí. Aquí es donde aplica la cuestión. ¿Qué? Sería... It's... 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 It's 20 after one. Twenty, twenty. Ah, yes, yes, yes. Okay. It's 20 after one. Ah, excelente. Okay. What time is it? It's... It's... Nine... Twenty? Nine, twenty? Yes. Yes. What time is it? It's... Three... Twenty? Yes. What time is it? It's... It's... Es doce o es una, perdón? Está en medio. Sería que faltan veinte minutos para la una. Ah, okay. Sería... It's... It's a one... Ah... No. First. Primero, recuerdo. Primero sería el número que está después de... O sea, la que marca los minutos. Okay, sería... ¿Qué quiero ver? It's... Forty? No, forty. Forty and... No, or... No, serían twenty. It's twenty... After... After... Mm-hmm. After... Forty... Or... Forty. One, sería one, I think. Or no, permítame. Sería... It's... Sería... It's twenty to two. Sería... It's twenty... Two... Two... Es la de abajo, vea. Ya me he equivocado ahí. It's twenty... Two... Two... Ajá, la que suena como tren. No, sería... Two... One, porque ahí sería a la una. Ah, ajá. It's... It's... It's twenty... One... No, it's... Two... 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 One. Ajá. Two... Okay, very good. Ya. O... O la otra forma sería... It's... It's... Sería... Three... Twenty... Twenty... It's... Three... It's... Twenty... Twenty, ajá. What time is it? Okay, solo quiero hacerle la consulta. Teacher. Está por ahí. No. No lo veo. Es que quería hacerle la consulta del... Si es únicamente, it's one forty-five, o podríamos agregar, it's one and forty-five. Tenía esa duda. Es que puede ser, por ejemplo, en la última, puede ser... Eh... Para la una o la doce... Twenty... Twenty... ¿Qué dijo? Que cuando puedes... Puedes decirlo, un y cuarenta, este, doce cuarenta, o que faltan veinte after, después... Cuatro, algo... Twenty... Twenty to one. Ajá. Ajá. Twenty to one. ¿Te echaron una pregunta? Sí. Este, bueno, hablaba con las compañeras. Por ejemplo, cuando es la una cuarenta y cinco, uno dice, it's one forty-five. Sí. ¿Verdad? Muy bien. Y uno puede agregar el and, por ejemplo, it's one and forty-five. No, realmente no. No, no es necesario, ¿verdad? No, no, no. Podríamos decir entonces... Solo el número. Three twenty. Yes. Ah, ok. Así es, sí. Gracias. Ok. Empezamos. Mira. Good day, it's six. It's six. Yo creo que ya los están llevando. ¿Ya los terminaron todos? Era. No, todavía no. Ok. No, todavía no. Está difícil. Sí. Ok. Cuando es nueve y veinte, se puede decir, it's nine twenty. Yes. Yes, sí. O, twenty, twenty after nine. Yes, very good. Ok. Twenty after nine, Eva. Sí, las dos. Puede ser cualquiera de las dos. Sí. Josué. Sigamos, sigamos. Hola. ¿Cuánto tiempo es? Ah, es Pero yo entiendo que se tiene que decir It is It is 5.20 It's It's 5.20 It's 5.20 Ok The next Voy a preguntar yo Y al que le pregunte Esa es la pregunta Profe, ¿Cuánto tiempo es? It is 7 o'clock Ok, ahora usted pregunte Miss Mónica, ¿Cuánto tiempo es? It's 3.20 Ok Ok Bicet, ¿Cuánto tiempo es? Yes, diga Perdón, Bicet Mónica, ¿Cuál es la otra forma de decir la hora? It's 3.20 Ah Is It's 3 No No, Roseto Ok Ah Usted ya dijo 3.20 Ajá 3.20 La otra forma Ajá Ah 40 40 It is 40 For 2 For 4 Quiero ver 4 It's 44 It's 3 and A half No No Esa es la y media It's It's 20 After 3 Ah Ok 20 20 minutos han pasado las 3 Exactamente Sí, exactamente It's 20 After 3 Yes Very Good Ok Continue Continue Estoy Ni Y como también estudio una especialización los sábados estoy con un examen que ya dos horas me tardé y no lo he podido resolver Además que del ministerio, es lo que estoy estudiando del ministerio y nos dejan hacer caracterización estudiantil y grabamos unos videos y tengo que leer, ay no, es que ahorita estoy soca de cosas Y lo todo es que no es que lo haya dejado acumular, no sé por qué la plataforma, la hora que me conecto, siempre, verdad, pero el fin de semana no, no, ni al paso Ok ¿Estamos practicando? ¡Sí! Sí Terminamos un link, no sabíamos que estaba ahí el link Yo la vi, yo la vi, teníamos un break nada más, ya habíamos terminado Ah, ok Bueno, les voy a mostrar entonces la siguiente imagen Para que la estamos practicando Muy bien Esta ya la hicimos, esta ya la hicimos Ahora vamos a hacer esta Estamos adelantados Sí ¿Podemos por favor tomar esta imagen y la practicamos? Ok, teacher Ok, thank you, teacher Ok Lo que nos cuesta No, no, no Ok Lo que nos cuesta, Lick, es cuando va del medio, del ciclo En adelante Ajá, que se nos olvida Ok Bueno, ese nos está costando Ok, hay que practicar Pero aquí ya está el cuárez Ok Vamos a seguir Thank you, Lick Muy bien Ok Thank you Let's continue, me voy entonces Ok Bueno Veamos, la proyecta usted, compañía Sí, o lo hacemos ya sin la imagen ¿Qué le pasó a Maggie? ¿Laurita? Hola Maggie ¿Estamos practicando? Ok Hola Es que Laura no sé qué se hizo Ay, ay, ay Ok Me quedé suele en el grupo, pero Vamos a ver, me la voy a llevar entonces para otra aula a usted Oye, para que pueda practicar Vamos a ver La envío para acá Muy bien Please click on join Ok 20 para la aula It's 22, 1 2, 1 Ok Finish here ¿Terminamos acá? Ya Ya le terminamos, esta Esta sí Ok Vamos entonces Los voy a interrumpir de nuevo Para poderles mostrar la siguiente imagen De manera que ustedes puedan Acá están Vamos a ver Hola ¿Podemos por favor tomar esta captura? Sí Para poder practicar Sí Muy bien La compartimos Ok ¿Ya la tienen? Sí Ahorito Sí Ok, ok Sí Ok, muy bien Vamos entonces Los dejo practicando Y me voy a la otra Por ahí A otro ¿Verdad? Ok Yo creo que ya las está llamando La teacher No, todavía no Ah, todavía no Ah, que sí Cortamos Lo que voy a hacer es que les voy a compartir otra imagen ¿Verdad? Les voy a interrumpir la que tienen ahorita Oye, por permiso Sí Vámonos entonces Ok Acá estamos Esta ¿La pueden tomar por favor? Ahorita Ahorita Solo que cargue Sí, sí Ahí está Con mucho gusto Ya la tomamos Ya la tomamos Ok Muy bien Yo no la he tomado No sé cuál es Aquí la Ah, ok Ya la vi Ya, ¿verdad? Ok ¿Puede tomar Lara, Selly? Sí Sí, ya Ok, muy bien Muy bien Vámonos entonces Ustedes estén practicando Ok Me voy a la otra breakout room Ahorita la comparto Gracias Bye Ok ¿Cuarenta, forty? ¿Sería? ¿It sería? ¿It's ten? ¿It's forty? No ¿It's nine? Ah ¿It's nine? ¿It's nine? Ah, son las nueve No son las diez Ok ¿It's nine? ¿It's forty? ¿Es que ahí parece diez? Diez The second form Ok ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? ¿Sería? ¿It's five? No, no ¿Sí? ¿Five? ¿It's twenty? ¿It's twenty? ¿It's twenty? ¿No estamos en las cinco treinta y cinco? No No Ah, no es que le estaba preguntando la otra forma del primer reloj Ah Ah, yo por ahí Uy, ya me he hecho Ya me he hecho Voy, ok 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 Sería It's It's five Eh ¿Tirty five? ¿It's five? Thirty five, yes ¿Y la otra forma? ¿What time is it? La otra Ok, ok Sería It's It's five After After Twenty Sería Treinta y cinco minutos han pasado de las cinco Pero ahí creo que ya sería la otra que dice It's 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 Twenty Five To Six Ah, ok Ok Very good And Next Ok What time is it? Eh It's 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 Four Forty five No, verdad It's Thirty Five To Six No Twenty Twenty Si, vea Twenty Five To Six Twenty Five To Six Y tiene la otra forma, verdad It's Five Thirty Five Cierto It's Five Thirty Five Ok Five Thirty Five Yes Ok Maggi, what time is it? It's 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 Five Ok Muy bien, muy bien What time is Jose, what time is it? It's Eleven Or Three Oh What would you say? It Forms It's Twenty Five After Six Twenty Five ¿A dónde? ¿Cuál? ¿Cuál? En la cuarta figura Thirty Thirty Creo que sería Thirty Five Ajá It's Five Thirty Thirty Five Thirty Five After Six Oh No Sería Twenty Ajá After Five Después de las Cinco ¿Verdad? After Five Ajá Y si no tiene Twenty Five Two Six Ok Sí, ¿verdad, Mónica? Yes Ok, good Ok, Lisette, what time is it? Six Six Five Ok, haga la pregunta What time is it? Ok El Trope Toca Esta, va It is Six Ah, esta sería It is Eleven Fifteen It's Eleven Fifteen Y la otra opción sería Vamos a ver It is Eleven No, it is A quarter after After Eleven 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 A quarter after Eleven Ok What time is it? Miss Mónica It's Four Ten Ok Y la otra opción Next Next Form It's It's Ten After Four Very good Ok Me los llevo Me los llevo Ok 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 Good Very good We're coming We're coming back Excellent Our house is as convenient as your apartment Stay with me Our house is as convenient as your apartment Good Very good Very good Nice practice Really nice practice Nice practice Muy bien Estuvimos practicando las horas Cómo decir las horas de varias formas Estuvimos practicando también la pronunciación ¿Verdad? De cómo decirlas Y muy bien Los felicito Bueno Vamos avanzando entonces Quiere decir que En este momento vamos a hacer una pausa Vamos a continuar el día de mañana en nuestra siguiente videoconferencia Les recuerdo que esta semana es la última semana Ya pues estamos finalizando el módulo El día jueves vamos a estar explorando juntos el examen final Y luego ustedes tienen el día viernes para completar el 100% de la plataforma De manera que los invito Mande Dígan No escucho Sí No escuchamos Ok Muy bien Les estaba diciendo que esta semana estamos concluyendo el módulo El día jueves estaremos explorando juntos el examen final Y para el día viernes ya debemos tener concluida prácticamente la plataforma Incluidos los exámenes arriba del 80% Mónica, ¿quería decir algo? Sí, una consulta Con gusto Tenemos que tener completa la lección 5 ¿Hasta cuál lección tenemos que tener? Todas las 5 ya Todo Esta semana terminamos con todo Ok Prácticamente el fin de semana se va a estar Pues ya no se va a tener activa la plataforma Digámoslo así Ok De haber concluido antes Porque luego después de eso necesitamos nosotros entrar al proceso De revisión de resultados Y de organización de grupos Y ¿Para dónde? También la inscripción Ok Los mismos, ¿verdad? Por esa razón Ok Entonces les pido su cooperación en el sentido de que Nos apuremos un poquito a concluir todo Ok ¿De acuerdo? ¿Verdad? Ok Ok Dígame, dígame Nos falta el 5 Sí, y el examen El 5 y el Y el examen Eso es todo Cierto Sí Muy bien Ok Entonces les doy las gracias Está bien Sí Les doy las gracias al nombre de Inglés Corporativo Por su asistencia puntual Por su participación activa Y les espero el día de mañana para que continuemos Y pongan Bien importante eso, ¿ok? Sí Ok Have a good night Thank you Good night You too Good night Good night Good night